hola muy buenos días buenos días buenos días buenos días a toda esa gente bonita toda esa gente hermosa que nos sigue siempre a través de la plataforma de youtube a esta hora de la mañana mi gente venimos como siempre acostumbramos a hacerlo a llevarles a ustedes siempre lo mejor de la ganadería salvadoreña aquí buscando siempre lo mejor de las yuntas miren aquí están las yuntas las yuntas bonita bonita las yuntas aquí está estas que han llegado del día buena estatura buen color jóvenes verdad tienen pichoncitos como dicen nuestros hermanos salvadoreños verdad pichones pichones miren ahí están esa bonita yunta de sardo que estamos en este momento aquí mostrándoles y llevándoles a ustedes verdad cuánto estás pidiendo por ellos 2.500 negociables miren miren lo que hubo 2.500 negociables es el 3 tuerce la nuca ahí está miren ahí está esa bonita bonita yunta que estamos en este momento aquí mostrándoles y llevándoles a ustedes y esta otra 22.50 negociables 22.50 negociables también también parejitos que te costó te costó avanzarlos no nos salieron muy caprichosos 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 y el pelón ahí anda 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 llevando para los con hubo trabajo con hubo trabajo así miren ahí está ahí están ahí están verdad esta bonita yunta que estamos en este momento ahí están todas las yuntas que han llegado vemos que está bien solo el panorama aquí en lo del tiangue de del tránsito san miguel así se encuentra verdad hoy día aquí miren aquí estamos con estos otros estamos en este momento allí mostrándoles que anda campeón como anda todo bien eso es todo eso es todo cuánto está pidiendo por la yunta 19.75 19.75 negociables si negociables eso es todo miren ahí está mi gente 19.75 están pidiendo por ella que vienen siendo 1.975 dólares americanos verdad lo que están lo que están pidiendo aquí por esta yunta que estamos estamos llevándoles a ustedes así es de que a qué número te pueden llamar campeón si alguien está interesado yo no me sé el número él pide o el eres hermano de del gordo si oye pero el gordo es algo negro el pelón es algo negro también si que 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 como está eso yo 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 pensé que no era no era no era hermano tuyo el gordo no como no es hermano mío también el pelón es mi hermano si entonces tú 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 eres tú eres hijo de este de 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 William si a ratito ahorita a ratito ok ok ahí está miren ven estas yuntas aquí que estamos en este momento son las yuntas que trajo hoy día aquí este como se llama la yunta que trajo hoy día William William ¿verdad? hay personas que tienen aquí las personas que han llegado hoy día así es de que esto es lo que estamos aquí llevándoles a ustedes ¿verdad? ya escuchamos el precio de las yuntas así es de que ahí están todas esas yuntas pequeñas ¿verdad? aquí aquí están las yuntas pequeñas miren ahí como pueden ver aquí ahí al escoger ¿verdad? voy a usar una ¿verdad? así es de que ay traeme a pajarito ahí están vamos a ver si ¿cuánto estás pidiendo por ella? ¿cuánto estás pidiendo por ella? 17 pesos 17 pesos negociables negociables bien parejitos parejitos están chulas yo me acuerdo cuando antes que hacían los trabajos de las algodoneras estos de como huelaban estos terneros pequeños así en ese ¿ahí están? cómprame eso hombre ahí está mi gente ahí está ahí están ahí están todas esas yuntas de estos pequeños ¿verdad? allá están las yuntas medianas las grandes y las de lujo ¿verdad? todo como siempre aquí pues queriéndoles mostrar llevar a ustedes ¿verdad? lo mejor de lo que es la ganadería salvadoreña lo que es la agroindustria ganadera ¿verdad? así es como estamos a esta hora llevándoles a ustedes reportándoles la yunta ¿verdad? las yuntas grandes medianas pequeñas ¿verdad? ahí están ahí están estas pequeñas que estamos en este momento miren esto es lo que esto es lo que ha llegado hoy día como pueden ver ¿verdad? está bastante solo todo el movimiento que hay ahora a esta hora así es de que vamos a continuar nosotros como siempre lo sabemos hacer a llevarles a ustedes siempre lo mejor de lo que es la ganadería salvadoreña aquí están las yuntas medianas las yuntas pequeñas ¿verdad? aquí este es el área donde se ponen las yuntas de los pequeños así es de que así les dejamos ¿verdad? este video no sin antes agradecerle a cada uno de los suscriptores ¿verdad? agradecerles como siempre siempre ¿verdad? estar allí atento a los videos atento a lo que es a lo que es la lo que es la agroindustria ganadera así estamos ¿verdad? agradeciéndole a cada uno de ustedes y pidiéndoles de favor que nos ayuden a compartir el video a suscribirse al canal regálenos un like si les gusta el contenido ¿verdad? que les estamos dando envíenos sus comentarios porque así vamos a mejorar día con día ¿verdad? para poderles llevar y mostrar a ustedes lo que a ustedes les encanta de lo que es la ganadería salvadoreña ahí estamos ahí estamos con estos bonitos toros chulos chulos los toros que estamos en este momento ahí mostrándoles a ustedes estos también son de son de William así es que esto es lo que ha llegado aquí a lo que son las instalaciones del Tiangue aquí en el tránsito San Miguel así les dejamos este video siempre agradeciéndoles al Todopoderoso por habernos dado la oportunidad este día más aquí en lo que son las instalaciones del Tiangue en el tránsito San Miguel bendiciones bendiciones para todos y que Dios los bendiga que nos ha llegado que nos ha llegado